Damas y caballeros, ha llegado la hora de la verdad para los Texas Rangers y los Astros de Houston. Esta noche, comenzando a las 8 y 10, el séptimo, último y decisivo partido de esta serie. Y vamos a ver cuál de los dos avanza a la Serie Mundial. En este momento estamos empatados tres juegos a tres. Ustedes recordarán que el sexto partido, Adolis García, el toletero cubano, conectó un gran slam para sellar con broche de oro la victoria de los Texas Rangers en el sexto juego de la serie. Es muy interesante que hasta ahora el equipo visitante ha ganado cada uno de los seis partidos que se han jugado. Y esta noche, como se dice en Cuba, la hora de los mameyes. Solamente uno de estos dos va a poder representar a la Liga Americana en la Serie Mundial 2023. Y vamos a ver si son o los Astros de Houston o los Texas Rangers. Ya tenemos a los dos abridores para el partido de esta noche. Comenzando a las 8 y 10, me dijeron que por ahí va a ser el primer lanzamiento por el equipo visitante de los Texas Rangers. El futuro miembro del Salón de la Fama y tres veces campeón del premio Cy Young, Max Schretzer. Que esta post temporada, seamos sinceros, no ha tenido un buen año y mucho menos una buena post temporada. Pero esta noche tendrá la pelota en la lomita contra Cristian Javier, el dominicano de los Astros de Houston, que tiene dos victorias y cero reveses en estos playoffs. Uno de estos dos clubes va a clasificar a la Serie Mundial. Pero, ¿quién va a ser el representante del viejo circuito? Bueno, a las 5 y 7 es el sexto juego de la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Hoy por hoy, el equipo de Filadelfia controla la Serie 3 Juegos a 2. Los Diamondbacks de Arizona se ven obligados a ganar esta noche solamente para empatar la Serie 3 a 3 y forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría mañana a las 8 de la noche para ver cuál de estos dos equipos estaría representando a la Liga Nacional en la Serie Mundial 2023. Hasta ahora, Bryce Harper, damas y caballeros, está bateando promedio 343 y tiene promedio en base de 511 en esta post-temporada. Suma cinco honrones, ocho carreras impulsadas. El cubano-americano Nicolás Castellanos, right fielder, de los Phillies de Filadelfia, tiene promedio en base de 318. Zach Wheeler suma tres victorias en los que van los playoffs y ya tenemos los abridores para los partidos de esta noche por los Diamondbacks de Arizona, Kelly, que en esta post-temporada tiene tres victorias, tres derrotas y efectividad de justamente tres, contra Aaron Nola, que el muchacho suma tres victorias en lo que va la post-temporada con efectividad minúscula de 0.96. Hasta ahora, el cubano Lourdes Gurriel Jr., left fielder del equipo de Arizona, está bateando en esta post-temporada promedio 225 con promedio en base de 244. Así que esta noche va a ser crucial para muchos equipos en lo que respecta la puja final hacia la Serie Mundial 2023 del Béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver si Jordan Álvarez, el tunero, bateador designado de los Astros de Houston, puede continuar su buena racha. Está bateando 436 en esta post-temporada y el otro cubano de los Astros de Houston, José Pito Abreu, primera base, batea 282, que no está mal, y tiene promedio en base de 349. Pasamos rapidito a la Liga Española de Fútbol. Durante el fin de semana, el Real Madrid viajó a Sevilla y empató 1-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán, y aún así continúa de primero en la Liga Española. Está empatado junto al Girona por puntos, ambos con 25 unidades, pero el Real Madrid tiene mejor diferencia de goles, mientras que el Barcelona tiene 24 puntos. El Atlético de Madrid tiene 22 porque durante el fin de semana aplastó en Galicia al Celta de Vigo 3-0, y la Real Sociedad de San Sebastián tiene 18 puntos y está en el quinto lugar de la Liga Española. Durante el fin de semana, como les dije, el Barcelona pudo ganar en casa 1-0 contra el Athletic Bilbao para continuar entre los mejores tres en la Liga Española de Fútbol. Y en Inglaterra, el Liverpool venció al Everton 2-0, y en el choque londilense, el Chelsea y el Arsenal terminaron empatados 2-2, y el Manchester United venció al Sheffield United 2-1. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias Radio Martín.